Todo su sentimiento Ella es Triscila y sus balas de plata Saba de besos Mi almohada Maldada Y ya no estás Solita Que en mi casa Si él me ama ¿Por qué se va? Eso es amor No es amor Yo no lo sé No sé si es amor Pero no parece Sé que yo estoy toda por él No sé si es amor Pero no parece Tresle Que dentro de mí Y se la prometí No sé si es amor Siempre juntos Siempre juntos No sé si es amor No sé si es amor Pero no parece Sabe que yo estoy toda por él No sé si es amor Pero crece, crece Que dentro de mí No sé si es amor Sabe qué Tresle Porque niños